¡Miren mis rubitos! ¿Qué le pasa? Además, esto es un secuestro, la verdad. ¿Ya empezó el disco rayado otra vez? Sí, sí. ¿Y no voy a marcar? ¿Por qué no dejas en paz a esta pobre señora de una vez? ¿Pobre señora? ¡Angelic del mal! ¿Cualquier cosa puede suceder? ¿Concurso de baile? ¿Que te volviste loco? Mira, no te preocupes, ¿sabes? Que fijo, fijo que ganamos. ¡Maricucha 2! ¡Acercándose al final! ¡Ay, este gato siempre será marginal y pulgoso! Lunes inmediatamente después de Al Bondo hay sitio por América.